Buen día estimados amigos de Atrévete a Hacerlo, bienvenidos a un vídeo más y esto es para cumplir con el reto Reciclado Challenge 2019 y como ya se va a acabar el año, necesitamos cumplir bien, este reto fue lanzado por nuestro amigo Pablo del canal argentino El Palila así es que los invito a que vayan, vean sus vídeos, algo hemos de aprender la verdad tiene temas muy interesantes de varias áreas así es que pues bueno, sin más, de qué se trata de utilizar materiales de reciclaje y elaborar con ellos algo productivo o algo útil, qué materiales vamos a usar, los de allá precisamente son materiales de reciclaje y este tema es un artículo que tiene dedicatoria por supuesto para mi pequeña princesa, ya saben, vamos a ver el vídeo y terminando les vamos a decir a quién vamos a retar vamos a retar también a otro canal aquí en YouTube para que se una a este Reciclado Challenge, si es 2019, 2020 ya lo van a ver vámonos a verlo vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Nuevamente agradecer a nuestro amigo Pablo de Argentina del canal El Palila. Nuevamente les invito a que vayan a verlos, echen una vuelta, visítenlos, suscríbanse. Y ahora el reto es para Guadalupe Montesinos de Tabasco, aquí en México, del canal Compartiendo Herrería. Mi estimado Guadalupe, te va a tocar, viejo, echarle coco para ver qué le puedes reciclar a tus materiales y hacer algo útil. Gracias por acompañarnos. Se despide su amigo Jesús Camacho, como siempre, con la mejor actitud. Si el video te gustó, regáranos un like, ayúdanos compartiendo, suscríbete. Hasta pronto.